Hola hermoso Hola hermosa ¿Qué tal? Yo soy Elvira pero tú puedes llamarme él y este video es para ti para ti para ti Hola mi hermosura hoy voy a hacer un video ASMR muy 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 cerca del micrófono voy a hacer loud sounds un poco de y no tipo de sus unos inótipos ASMR visual y sus unos también todo muy cerca 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 en el micrófono además no te olvides dar me gusta a este video esto nos va a ayudar un montón a nuestro canal el algoritmo y si aún no lo estás suscríbete 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 eres bienvenido y bienvenida a nuestra familia de hermosuras de él del del hoy como puedes ver estoy aquí con esta hermosa grabatura grabatura que sé que a ti te encanta te encanta y a mi también me encanta me super 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 encanta como se escucha la oye yo la oye también porque este oído 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 te pido que mires también la pantalla porque hoy voy a relajar también tus ojos hermosos tus ojos aquí lindos lindos hermosos empiezo con Mount Mount sounds ahora te voy a relajar con mis Mount sounds y mi mano te pido que mires la pantalla ok no te distraigas por favor me acerco me acerco me acerco y me alejo me alejo me alejo me acerco me acerco me acerco y me alejo me alejo voy a hacer también un poco de souvenirs y 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 después de esto y y y y o sea te imaginas increíble y 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 las temperaturas han bajado notablemente así de la nada te lo juro pero hoy por mi alegría hemos estado con temperaturas más bajas porque es una linda estación del año es lindo pero yo te confirmo soy un amante del otoño y del invierno fan del otoño fan del invierno y si te estas preguntando el pero porque quieres el otoño y el invierno si has dicho que te gusta el verano por una simple razón el verano es lindo pero yo soy una persona que no aguanta el calor ademas si no lo sabes con el calor resulta mas dificil tambien grabar videos de smr porque tengo y tenemos nosotros que grabamos videos de smr que estar con la ventana cerrada y no podemos utilizar ventilador o en mi caso tambien el aire acondicionado porque hace ruido asi que imaginate pero el silencio es fundamental en los videos de smr asi que con todo el amor lo hago para ti y esta es una razon mas del porque me encanta el otoño el invierno a pesar de que son estaciones para mi espectaculares y pues en invierno hay la navidad que es mi periodo hoy del año que es una vez mas voy a hacer otro poquito otro poquito otro poquito tengo una tipia y otra tipia mira la pata, mira la pata, mira la pata, mira la pata, mira la pata esto fue en los dos lados de la ropa y yo no lo hice posible porque básicamente es un poco siempre está separado y me dijo bueno voy a juntar en una nueva cosa de estos dos tríquidos porque me pidieron que la de genial que pide así que piensas espero que no te olvides de hacer el vídeo porque si acabas de descargarlo yo tengo que cambiar las pilas las pilas y bueno, 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 bueno bueno, 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 bueno mi hermosura este vídeo está relajado aquí se acaba espero que este vídeo muy cerca del micrófono te haya gustado y relajado lo espero con todo mi corazón como siempre mil gracias por ver este vídeo mil gracias por cada comentario y mensaje y por todo tu apoyo siempre mil gracias por ser tan especial para mi y mil gracias por ser mi hermosura la hermosura de él yo te mando un beso muy grande y nos vemos en el próximo 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 video bye bye y y